José vive hace 40 años en Santiago Centro. Tiene su tienda de maderas hace 20. Es uno de los pocos negocios que aún se mantiene en La Manzana. Muchos cerraron en la pandemia y a la fecha aún esos lugares siguen desocupados. En todas estas esquinas había un negocio. Ahí hay un negocio que está cerrado. Hay otro más allá abajo. Y este mismo. Nelson recorre su barrio con melancolía. Al igual que José asegura que en menos de 5 años, desde el llamado estallido social, la zona cambió por completo. La mayoría de las cortinas tú las ves cerradas, quedan antiguos. Por ejemplo, algún taller mecánico, cosas de ese tipo. Entonces, no es muy atractivo acá. Lo que ellos relatan es el fiel reflejo del deterioro que sufrió la región metropolitana después del 18 de octubre y la pandemia del coronavirus. Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, el 23% de los capitalinos vieron disminuir su bienestar urbano. 1,6 millones de personas. Entonces, lo que se hizo fue monitorear al menos cuatro dimensiones. Inseguridad, pobreza, comercio y construcción, digamos, como muestras de lo que estaba pasando en nuestra ciudad. Con los estudios que estamos viendo, es que Santiago tiene brechas muy grandes. Tiene tremendos activos, pero tiene brechas de desigualdad muy importantes que tenemos que abordar. Santiago, Maipú, Independencia, Estación Central y Macul. Estas cinco comunas se empeduraron en todos los índices. Una de las problemáticas que creció fue la percepción de inseguridad. El asco blanco tiene la vista de la mano. Muy insegura, que hay muchos problemas, pero yo, adulto mayor, no salgo a las noches. Por el estallido, que hubo mucho saqueo, mucho desorden. El sábado nomás, pues hubo un balacero aquí. No puedes andar tranquilo tú, porque vas caminando para un auto y te asaltan. Santiago es la comuna donde más han disminuido los proyectos de construcción. Hay vecinos como Alex que precisamente lo relacionan con la inseguridad. Mira, como está el barrio, no creo que le interese comprar por acá, porque está muy malo el barrio. Las construcciones que han hecho los edificios acá al frente, como se da cuenta, pero eso es todo lo que han construido por los sectores. La pobreza es otra de las problemáticas que aumentaron para este grupo de comunas. Con más de 16.000 familias, Maipú, la más afectada. No teníamos trabajo, y más que nosotros. Yo en particular soy independiente, entonces dependo del movimiento, del mercado en general. Después de la pandemia se ve mucho, mucho más ambulante en la calle. Está lleno por todos lados, y yo creo que es por lo mismo. Después de la pandemia la gente quedó con muchos problemas económicos. La ciudad ha tenido avance y ha tenido deterioro. El deterioro que se refiere un poco a esa reflexión, es mucho al deterioro físico, a las pinturas. Pero hay también otro deterioro que tiene que ver con la forma de convivir, con los hechos de delincuencia, los miedos que sienten las personas en distintos momentos. Estallido social y pandemia, dos emergencias que en menos de un año generaron cierto...